Segundo pastaron para que todo un infierno se desatara en esta casa de la décima avenida norte en San Salvador. La gente corría temiendo lo peor y los cuerpos de socorro ayudaban a poner a salvo a los vecinos y ayudaban a sacar las pertenencias en medio del caos. Las llamas seguían avanzando y la primera unidad de bomberos llegaba. Pero de repente, la motobomba sin conductor empezó a avanzar. Hasta estrellarse en una gasolinera después de golpear a un bus y a un panadero. ¿Y cómo fue? ¿Usted estaba parado aquí? Aquí sí. ¿Y de repente? Se vino. Los frenos no los dejaron bien. ¿Se vino el vehículo de repente? Se vino el cuerpo de bomberos. ¿Pero usted se siente bien? Sí. Por suerte nadie salió lastimado. Pero mientras tanto... ¿La chucha? ¡Mirá, me está malpando! Los dueños de esta vivienda veían como las llamas devoraban la infraestructura casi toda de madera. No era fácil controlarlo porque algunos accesos estaban con llave, incluso hasta con dos o tres puertas. No hubo personas quemadas, pero sí cuantiosas pérdidas. Me siento hecho leña, mamadita, porque en los momentos más difíciles económicamente suceden estas cosas. ¿Y perros están adentro? No sé, y perros. Y dos ciernitos. No los pude sacar por ver al vecino. Todos decían que fue un pandillero que en represalia a uno de los vecinos provocó el siniestro. Fue un pandillero que se entró a la casa y empezó ahorita con el fuego. Entonces le dieron perseguimiento, pero ya no pudieron detenerlo. El fuego empezó en una de las casas, pero se extendió a tres viviendas, entre ellas dos que funcionaban como una tienda y un molino. El fuego se extendió rápidamente en los lugares aledaños y aquí estamos en una de las tiendas que ha resultado con daños. Podemos observar la mercadería, cómo ha sido consumida por el fuego. También el techo, toda la infraestructura, otro molino también que está contiguo a este lugar. Efectivamente, algunos manifestan que vieron a alguna persona que estaba sustrayendo algunos objetos en una de las viviendas y que posiblemente le pudo haber dado fuego, pero no está confirmado hasta este momento. Después de una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego. Controlada la situación, se va a investigar qué pasó con la motobomba accidentada que estuvo a punto de ocasionar una tragedia mayor. Roxana Ruiz, Telenoticia 21. ¡Gracias!